Para allá, porque tenemos más informaciones del ámbito policial, todo lo que surgió durante el fin de semana. Lamentablemente hay que hablar de un homicidio que ocurrió en un asentamiento. Un humilde reciclador denunció en una comisaría de Luque que uno de sus vecinos tiene un perro de la raza Pitbull, que impunde mucho temor en el barrio. A la noche ya apareció muerto de cinco balazos. La víctima fue identificada como Heriberto Figueredo Torales, que en esta semana tendría que haber cumplido 39 años. Momentos antes, Heriberto salió de la casa a bordo de un carro estirado por un caballo, con el cual recogía latitas de la calle para vender y mantener a su familia. Sin embargo, su concubina escuchó los disparos en la zona, y pocos segundos después vio llegar a la casa el carro estirado por el caballo, pero sin el dueño. Me fui a hacer una denuncia, en 20 minutos ya le mataron. O sea, vos hiciste una denuncia y al rato ya le mataron a tu marido. Sí, estando en la comisaría yo ya camino a mi casa, ya mi hijo y eso ya me... ¿Qué ibas a denunciar señora? Por un pibul, denuncié por un pibul que sale a fundirle a perros. Y mi hijo casi le muerde a mi hijo y yo por salvarle a mi hijo. Me fui y le apedreé, me fui al dueño, le dije que le meta y me dicen que no están los dueños. Y me fui entonces a la comisaría, pedí apoyo a la comisaría y vinieron a la comisaría. Y me fui a hacer una denuncia por pibul para que le meta adentro. Pero en ningún momento yo me fui para que le va a hacer una denuncia por tener perro pibul, si tiene amurallado la casa. Quiero entender, señor, ¿los dueños de pibul le mataron a tu marido o...? Y yo sospecho que sí, porque como él no es de por acá, él no tiene enemigos, no tiene nada. Y esa gente me amenazaron, los chespiritos que estaban a cuidado de su casa, había unos chespiritos que estaban a cuidado de su casa y me amenazaron de que... ¿El dueño de pibul es distribuidor de...? Sí, rollo yucapata me dijo, los muchachos que estaban ahí. ¿Por qué van a denunciar por pibul, asunto? Por pibul, no por droga, que trabajen lo que él quiera, ahora por eso están las autoridades, pero yo por el pibul nomás me fui. Para que le meta en su patio, porque no... ¿Ese muchachito que está en la patrullera, Dios todo sabe algo...? Estos son los que me amenazaron de que ya hayo yucapata. ¿Y al rato no más hay yucamágica? No, yucamágica, él es inocente, él ni sabía que él venía del trabajo, pero acá manda más los que tienen plata, yo soy recicladero. ¿Ellos pensaron que él venía a hacer la denuncia? No sé, ellos sabían todo, saben todo, acá se sabe todo. Ellos me vieron cuando yo me subí a la patrullera, me fui a hacer la denuncia, ellos me vieron. ¿Y al volver ya...? Yo camino a mi casa, ya supe, mi hijo y mi sobrino ya se fueron... ¿Y qué trabajaba tu marido, señor? En reciclado, él estaba viniendo del centro de Luque. ¿Y él ni sabía lo que estaba pasando? No, nada. ¿Vino y le... me cansé y le di para dónde? ¿Y sí? ¿Quién va a hacer? Ellos nomás, no tenemos enemigos, hace 30 años que estamos acá. ¿Este muchachito más y el que se escapó? Varios, varios muchachos, millones, si usted quiere podemos ir a ver seguramente, ahora se van a esconder todo. ¿Y ahora dice que le van a soltar? Veinte, treinta muchachitas enfrente de su casa. ¿La droga es un problema? La droga, sí. Pero yo no me fui por la droga, yo me fui por su perro. Pero finalmente hablamos de gente de vida que está matando gente acá. Sí, sí, sí. Y yo en ningún momento, no tiene nada que ver el pibol con la droga. Pero pensamos que... ¿Cómo se llamaba tu marido? Heriberto... ...Figueredo. Heriberto. ¿Cuántos hijos está dejando? Cuatro. Cuatro. Todo menor. Enfrentamiento.